El alcalde ha instruido de que todo el equipo de emergencia del gobierno municipal atienda las llamadas, las emergencias y salgan al auxilio de los vecinos. Estamos recibiendo llamadas de diferentes puntos de la ciudad, en algunas viviendas donde ha entrado el agua, se ha entrado con motobomba, se está haciendo el desagüe de esas viviendas, como también se está haciendo el trabajo de auxilio en algunos puntos de la ciudad con motorizados que han quedado estancados y otros obviamente que han sufrido algunos problemas técnicos. Lo que le pedimos a la población es que tenga mucha precaución al circular por diferentes puntos de la ciudad cuando hay estas torrenciales lluvias y segundo, de que nosotros hemos activado este plan de emergencia por si hay una necesidad y este plan funciona a las 24 horas del día. El número telefónico, para que por favor los vecinos lo sepan, 800-125050, pueden llamar los vecinos e inmediatamente acudimos al auxilio con todo el personal y el equipo y las motobombas con las que cuenta el gobierno municipal.